hola a todos hoy vamos a revisar mi segunda figura de esta serie de tortugas ninja que sacaron bandai y sh figuarts yo era miguel ángel cuando era niño entonces ver este paquete me llena de emoción ya tenía previamente a leonardo y ahora tengo a miguel ángel y bueno pues ya no más me faltan dos más la caja es muy similar a la de leonardo básicamente es la misma aunque figuar siempre se fija en cuidar algunos detalles y sorprendernos por ejemplo el suaje que tienen aquí para mostrarnos no es exactamente el mismo porque contornean a la tortuga y eso hace que varía un poquito y la parte de arriba bueno pues simula una coladera que siempre va a ser redonda pero al menos varía eso y también el color tal vez esta tipografía me recuerda un poco a angry birds entonces no me gusta tanto y este logo no es el logotipo clásico aunque la figura si lo es una vez afuera de la caja encontramos exactamente lo que vinimos a buscar un detalle que me gusta mucho es en los chacos tenemos un par de chacos con cadenas de verdad pero también tenemos un par de chacos con cadenas de plástico ya en una sola posición esto nos ayuda a sostenerlo al momento de alguna fotografía y ya sin el molesto plástico que aprisiona algunas figuras y no las deja respirar y las vas asfixiando poco a poco podemos observar a miguel ángel es una figura que hasta pesa por decirlo así a comparación de cualquier otro figura que haya llegado a mis manos las figuras de tortuga ninja son pesadas de estas figuras ya conocemos algunas de sus características como por ejemplo que la parte de atrás de el antifaz se le puede quitar para ponérselo a la otra cabeza así economizaron y no más tuvieron que hacer una entonces podemos tener dos expresiones de miguel ángel la cabeza se cambia con relativa facilidad igual que las manos cualquier mano que queramos solamente tenemos que jalar con cuidado siempre con cualquier figura no sólo con esto en cuanto a articulaciones aquí si estamos hablando de palabras mayores tenemos este efecto mariposa arriba y abajo y podemos ver ahí en el hombro todo el mecanismo que lo hace posible tenemos articulación en los brazos 360 obviamente en los codos para las manos tenemos esta famosa bolita que gira y que hace posible que las manos también giren pero también se mueven un poco hacia arriba y hacia abajo algo que tienen estas figuras es que por el mismo caparazón no pueden alzar mucho las piernas pero el caparazón es completamente de plástico y se puede doblar entonces podemos forzar un poquito más y no le va a pasar nada ahora conocen las boobies de una tortuga esto es algo que me gusta mucho que comparte las cuatro figuras de esta serie cuando está digamos con los chacos en las manos podemos tener esta forma pero esto se quita para que bueno hay dos funciones la primera si se quita nos libera aquí tres puntos que obviamente sirven para poner esto pero también sirven para posar la figura para que pueda estar en alguna posición sin ningún problema obviamente pues se ve los agujeros pero pues son para posarse de frente digamos así puede no sé alzar una pierna y no se va a caer si quieren sostenerla tal vez necesitemos encontrar una base más grande la segunda función de estos orificios en el caparazón es para poder poner otro complemento ah aquí está así podemos poner los chacos miren qué bien se ven puede tener el puño completamente cerrado o puede tener el puño cerrado pero empuñando un arma y aquí es donde sólo tiene un orificio para poder poner por ejemplo los chacos tenemos las manos abiertas y además incluye esta herramienta que es una especie de gancho para colgarse o para trepar que sabemos que Miguel Ángel siempre ha utilizado como resumen final a esta gran figura de mike de sh figuarts le vamos a asignar algunas calificaciones rápidamente en cuanto a pintura le doy un 9.5 solamente porque el naranja del antifaz y no es exactamente el naranja que yo esperaba y creo que varía un poquito entre entre los diferentes detalles en cuanto al esculpido le damos un 10 la figura es perfecta en ese aspecto en cuanto al realismo con esto me refiero a que si se parece o no al personaje al menos al de las caricaturas o le quiere representar le damos un 10 en cuanto a accesorios le doy un 9.5 solamente solamente porque le falta creo yo una patineta y una caja de pizza aunque sé que hay otra de estas figuras que tiene que una pizza creo que debería tener la miguel ángel y en cuanto a posibilidad que es lo que ustedes están viendo en este momento le damos un 10 lo cual nos da un hermoso promedio de 9.8 haciendo está una gran figura súper recomendada que seguramente van a ver muy pronto en algunas de mis fotografías muchas gracias por ver este vídeo por favor vayan ahí al final a los links síganme en instagram y nos vemos hasta la próxima